Quiero contar, pero no hay más Qué falsedad, sincronizar cada maldita verdad Puedo dotar, pero jamás Entenderé, tú sin querer Y todo quedó alrededor Basta de hacer como si ayer Pudimos ir a sonreír Mirando un triste jardín Cierro tu altar Feo pasar Me aburrí de elegir Este tormento sin fin Cierro tu altar Cierro tu altar Cierro tu altar